Música Todas esas cosas vamos a ir conversando Vamos a conocer algunos términos también que son muy importantes Capacidad de campo, por ejemplo ¿Cuánto me aguanta de agua el suelo? Todas esas cosas que son, a lo mejor, hoy día las hacemos de forma intuitiva Después de este programa las vamos a empezar a hacer ya con conciencia de lo que estamos haciendo Porque en el fondo lo que uno quiere evitar es la contaminación Mientras más sano tú lo consideres que tú Lo que está ahí cultivando es mi mejor para uno Estaba pensando en las papayas ¿Qué criterios vas a tomar? ¿Por qué te deciden papayas? Porque encuentro que es un fruto innovador para acá, para la zona No encuentro mucha diferencia entre la tercera y la cuarta región Estamos muy cerca de nosotros, Serena, Serena se da mucho la papaya He investigado un poquito también y antiguamente me dicen que había terreno en la misma ciudad Con plantaciones papayas, así el suelo muy parecido a lo que están acá Exacto Bueno, este taller el día de hoy es para nosotros muy importante porque es un hito que marca el inicio de un trabajo Que va a durar aproximadamente seis meses con 15 agricultoras del sector de Feregrina Donde con ellas vamos a hacer una asistencia técnica para el apoyo al desarrollo de proyectos Darles herramientas también para que puedan tener mejores competencias Para aumentar la productividad de sus cultivos y la calidad también de sus productos Y considera también una pasantía, una visita a otras experiencias exitosas Al final del día es un trabajo intensivo con el apoyo de la empresa CIMAC Y con la participación activa de cada una de estas 25 emprendedoras agrícolas Donde esperamos que ellas se puedan consolidar Puedan también entregar un producto de mejor calidad, más competitivo Y atrás de eso cumplir nuestra gran expectativa Que es poder desarrollar un proyecto minero Que permita a este Valle del Huasco desarrollar un proyecto minero sustentable Pero que además sea una oportunidad para la consolidación Para un avance en lo que es la generación de empleo y el desarrollo de este valle Vemos tanto en la actividad minera como en esta oportunidad en la actividad agrícola ¿Cómo nosotros como Nueva Unión podemos ser parte de este proyecto? Armando Flores que es ingeniero agrónomo y que también trabaja en esta empresa CIMAC Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de comentarles de qué se trata este programa Es un programa que dura alrededor de 6 meses Y donde vamos a acompañar a emprendedoras de la provincia del Huasco Que están empeñadas en sacar un sello especial de su producción Sus productos tienen ciertas cualidades que son muy potentes hoy día Para distintos mercados Por ejemplo, la mayoría no utiliza pesticidas Usan muy pocos agroquímicos Y además de eso, cuentan con agua Cuentan con un trasfondo cultural de sus emprendimientos que es súper potente Son diaguitas algunas de ellas Y todas las emprendedoras de este valle que tiene esas particularidades tan especiales Agua, sol y entre otras cosas Entonces eso le da al producto que ellas tienen, el que sea, unas cualidades que son muy potentes Y en eso estamos trabajando, para apoyarlas, para que puedan llegar a esos mercados Con un trabajo más técnico Esa es la idea Estando acá en el taller, es un paciente justamente El trabajo más encima del apoyo del proyecto de la Unión con Nugatismo En la comunidad Entonces la de los abogados, ¿cierto? O la de las que están como acá de hoy, cada vez Nosotros somos los estudios que están trabajando en los proyectos Y nos encontramos un poco de habilidades, de trabajos, como los profesores, como los profesores Como los profesores, como los profesores Nosotros somos los profesores de Tantara Principalmente somos los profesores de Tantara y de la empresa SEMA Y hablando con él, siempre buscando alguna posibilidad de surgir, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas buenas Él nos dijo que podíamos trabajar con la ayuda de la Unión Que lo pensaron, nosotros no lo pensamos mucho Y dijimos, aquí lo que sí Porque obviamente es un apoyo importante para nosotras Y de ahí nació esto Porque nosotros tenemos estanque Pero después, ¿qué queríamos seguir haciendo? También queremos un riego de agordeo Queremos aprovechar bien el agua Entonces de ahí Donal nos propuso esto Que podamos hacer más cosas Y dijimos, ahí está para allá vamos Somos 15 agricultoras de Huaco Bajo, de Las Tablas y de Tantara Y me participé, sí, de Tantara Ok, sí Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!